Hola, Dios los bendiga mucho, estamos súper emocionados porque el IMPA Conference 2023 va a estar impresionante ya que tenemos la visita del profeta Flaminio Rivas desde Colombia, primera vez que va a venir a Costa Rica junto a su esposa, su ministerio impresionante. Sí, él se mueve en un modelo profético totalmente diferente, él te puede decir hasta de generaciones pasadas, es algo impresionante, sabemos que lo profético tiene muchas maneras de moverse y él se mueve en una manera muy especial, muy diferente a lo que hemos estado viendo con los profetas que hemos tenido en casa. De hecho, Dios lo usa mucho al lado de su esposa porque su esposa habla lenguas en el idioma celestial, él las interpreta y profetiza desde tíos, primos, abuelos, familiares. Es impresionante cómo Dios lo usa para traer una palabra específica a las generaciones de nuestra familia. Y esto lo pudimos ver cuando estuvimos de visita por allá por Perú en una conferencia de invitados y fue algo impresionante, que realmente Dios nos confirma en nuestro corazón de podernos tener acá en casa en nuestra conferencia. Así que prepárense porque el profeta Flaminio Rivas va a venir a dar profecías sobre nuestras generaciones. ¡Listos para el IMPA Conference 2023!